Esta mañana en el Centro de Convenciones La Casona se llevó a cabo el primer día del Congreso Nacional de Mujeres Empresarias del Campo 2019 en San Miguel de Allende, un evento que lleva a cuero objetivo realizar intercambios de productos con los empresarios locales y los de otros estados, además de hacer alianzas y compartir estrategias de comercialización. Estamos llevando a cabo aquí nuestra tercera asamblea consecutiva de nuestra asociación, nuestra asociación se reúne cada seis meses, la pasada reunión fue en noviembre en Tlaxcala y ahí se determinó realizarla aquí en San Miguel de Allende, por eso ven ustedes aquí mujeres que venimos de los 32 estados de la república y normalmente como nosotros somos productoras, siempre que hacemos nuestras asambleas, lo que hacemos es venir y mostrar los productos al lugar a donde vamos, una pues un poco para que ustedes conozcan lo que hacemos porque pues una cosa es hablar y otra cosa es hacer, entonces cuando ustedes conocen lo que estamos haciendo pues están viendo qué hay detrás de lo que hablamos, número uno. Número dos, la idea es intercambiar nuestros saberes, nuestro conocimiento con las compañeras mujeres o los empresarios o los empresarios locales, entonces lo que estamos haciendo aquí es un poco intercambiar esa experiencia porque a lo mejor yo produzco jitomate en Chiapas, pero es diferente como lo producen acá en San Miguel de Allende. ¿Cuál es la idea? Que entre productores podamos innovar y podamos compartir esas experiencias. ¿Cuál es el objetivo, otro de los objetivos? Bueno, entre nosotras revisar, hacer una evaluación de nuestro plan semestral de trabajo, programar nuestras actividades para el próximo semestre y poder estar en condiciones de que todas nosotras tengamos aceitada la herramienta para enfrentar los problemas que tenemos de comercialización, de capacitación, de asesoría técnica, de todos los, hasta de desarrollo humano que luego como mujeres, jefas de familia, empresarias, emprendedoras tenemos. Ese es el objetivo en general. Es de recordar que el evento concluye hasta el próximo domingo y tienen a la venta productos que las mismas mujeres elaboran, desde jabones y artesanías hasta comida tradicional en lata, como es el asado para boda. Pueden encontrar que precisamente cuando identificamos que los problemas que tenemos en el campo, que si los empresarios de la ciudad tienen problemas, los del campo tenemos más, porque tenemos muchas mayores dificultades, mayores retos, lo que nosotros identificamos es que organizados, informados, capacitados, podíamos o podemos de mejor manera resolver esos retos. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? Van a encontrar organización, información, capacitación, intercambio de experiencias, o sea, cómo le he hecho yo para resolver algún problema que a lo mejor otra compañera tiene. Y desde luego entendiendo que México es un gran mosaico en el cual nosotras podemos encontrar una serie de productos que no los vas a encontrar en Sam's, ni los vas a encontrar en Comercial Mexicana o Chedraui. Son productos que vienen directo de nuestras manos y la idea es poder tener un mercado o una economía solidaria, una economía social que pueda llegar directo a la mesa de los consumidores. Así que todas las mujeres empresarias del campo se pueden venir y reunirse con ustedes, incluso, bueno, formar parte de este grupo. Así es, tenemos dos formas de asociación. Una es que las compañeras formen parte del acta constitutiva, esas serían asociadas, y tenemos la otra que sería afiliadas. Las afiliadas no tienen que cumplir con el estatuto, que, por ejemplo, tenemos nosotros una cuota que damos mensualmente para sostener nuestra asociación, porque nuestra asociación no depende del gobierno ni de ningún presupuesto, porque en el momento que eso suceda, pues vamos a estar nosotras atadas. Nosotras, como es nuestra asociación, nosotras la mantenemos, nosotros la sostenemos, nosotros la cuidamos, y es una asociación horizontal, incluyente, transparente y corresponsable. O sea, esos atributos tiene nuestra asociación. Y, desde luego, cualquier mujer que me escuche tiene y puede tener la certeza que en nosotras encontrará una herramienta, un hombro, una mano, para que le podamos ayudar a salir de los problemas que enfrenta como mujer en el campo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.